Música Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y bere bere me cayó atrás Yo no me había dado cuenta que venía atrás de mí Si no, cuando él me dice a mí dame el teléfono, que el teléfono es mío Yo le dije, ese teléfono no es tuyo, si el teléfono es mío Yo le dije, no, que ese teléfono no es tuyo Dice, no, porque es el teléfono de mi hermano Mi hermano le estaba diciendo, ve el teléfono, no es tuyo, ¿as que dónde está? Y cuando yo le dije, yo le voy a enseñar la foto de la niña, que el teléfono es mío para que ahí vea Y de una vez me la he dado la puñalada Entonces yo no me di cuenta que yo estaba cortado Entonces volví y tiré así para atrás y volví y me tiré otra vez ¿Y por qué usted estaba exigiendo eso? ¿El por qué? Yo no entiendo que me quería quitar el teléfono, porque no me quería atracar Porque de eso que ahí viene, se está atracando Ajá Claro que sí ¿Quién es el bere bere? Es un limpiador de botas Para en Alupero y para a Vera de la perestroica ¿Dónde fue eso entonces? 24 de abril, en el villario 24 de abril ¿Cómo te infirió la cuchillada? ¿Cómo tú estabas cuando eso pasó? Parada estaba yo y me tiró así de nada ¿Qué te dijo él en ese momento ahí? No, él me tiró con el cuchillo, se sacó el cuchillo y me tiró de nada Él no me dijo más nada ¿Cuántas veces a mí que me le diera el teléfono? Él no me dijo a mí más nada ¿Qué te ha pasado luego? ¿Qué te han dicho a los médicos con esa idea? No, que gracias a Dios no fue nada profundo Que por lo menos no me desperguró nada ni nada Pero yo quiero que se haga justicia, que tú no sé qué día Que ahí tiene que entregarse, donde quiera que esté, tiene que entregarse ¿Él está suelto entonces? Sigue corriendo, anda, él anda corriendo Porque él iba a ser cada mitad y por ahí no lo han visto ¿Dónde fue eso? 24 de abril ¡Gracias por ver! ¡Gracias!